Cientos de dominicanos se han sumado a este tipo de dieta con el objetivo principal de perder peso. Más del 75% de los alimentos en una dieta ketogénica son altos en proteína y grasas y son un 25% compuesto por carbohidratos. Entre los que más se consumen se encuentran quesos, huevos, carnes de todo tipo, pescado y aguacate. Entonces lo que sucede es que en el cuerpo al no consumir suficiente glucosa se empieza a consumir energía a través de las grasas y se producen estos cuerpos cetónicos. Y muchas veces pues tiene excelente funcionamiento en cuanto a la pérdida de peso porque nos produce una pérdida de peso inmediata. Estamos deprivando el cuerpo de aquello que es más significativo o que nos da más energía, en este caso los hidratos de carbono. Sin embargo, esta dieta no suele ser tan milagrosa como aparenta, ya que en caso de abusar de ella o realizarla por un tiempo prolongado podría afectar nuestra salud. Las principales consecuencias de una dieta ketogénica destaca la estiatosis hepática o lo que le llamamos hígado graso, la producción de cálculos renales, por la eliminación de calcio a través de la orina, por la gran ingesta de grasas y proteínas. Entonces, de alguna forma no creo que estos beneficios en la pérdida de peso pues realmente superen los efectos secundarios considerando que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. Además, especialistas indican que los resultados de pérdida de peso para el que sigue este tipo de dieta no serán sostenibles a largo plazo. No contamos con ninguna evidencia científica después de dos años. O sea, no tenemos ninguna data que nos hable de cuál es el beneficio de una dieta como esta a largo plazo. Antes de someterte a cualquier tipo de dieta, siempre busca la supervisión de un profesional para asegurarte que lo estás haciendo de manera correcta y así evitar dañar tu metabolismo o salud intestinal a largo plazo. En tu salud, llame el canal.